Bienvenido, congresista Camiche, a Éxitos a Perú. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, congresista. Congresista, yo le quería preguntar a usted, ¿qué le parece este oficio, si usted también ha participado en la redacción, sabía de este oficio, donde le decían que no a este primer acercamiento de la bancada con la Premier, que estaba pactado para el día lunes? Yo no tengo ningún conocimiento de ningún comunicado, señorita. Muy bien, vía Twitter, nosotros nos hemos dado cuenta que la bancada... Sí, ¿a qué se refiere usted? Pero yo no tengo ningún conocimiento, no he firmado nada, no he apoyado nada, no estoy de acuerdo en nada, porque no tengo conocimiento de nada. El señor de Marcerón lo ha hecho a criterio propio, porque no sé, a mí no me han preguntado nada. Pasa lo mismo, nosotros habíamos conversado ya cuando usted estaba en su semana de representación, y usted me decía que había pasado lo mismo con esta asamblea extraordinaria del partido, entonces vuelve a pasar lo mismo ahora. Me llama la atención porque ustedes son elegidos por el pueblo, usted es representante de la libertad, es elegido por el pueblo, y cómo puede ser, cómo me explica que hayan tomado su nombre, porque acá dice en nombre del grupo parlamentario Perú Libre, usted es parte de este grupo parlamentario. Sí, señorita, perdón, yo no sé nada, cuando llegue yo le pregunto al señor Trump por qué lo ha hecho. A usted el día de mañana cuando la premier Mirta Vázquez se presente al Congreso de la República y trate de hablar con algunos congresistas de su bancada, ¿usted sí está con toda la disposición de hablar con ella? ¿Por qué no? Estoy hablando con usted, puedo hablar con cualquier ciudadano, puedo hablar con la presidenta del Consejo de Ministros, no hay ningún daño en conversar. ¿Usted le parece oportuno que Vladimir Valdemar Serrón esté condicionando que sea en Palacio de Gobierno que esté el presidente de la República? ¿Qué tiene que ver el presidente de la República con las conversaciones que se están tratando de dar con la PCM, la premier, con la bancada de Perú Libre en el Congreso? No lo sé, señorita, porque antes de este documento emitido al cual usted hace referencia no ha habido ninguna concertación en cuanto a lo que él está manifestando. A mí me incomoda mucho que tome mi nombre para decir cosas de las cuales no estoy de acuerdo. Me imagino, sí, además se nota hasta en su voz. Yo tengo reunión con la Comisión de Presupuestos a las 8 de la mañana, mañana 6. Así es, entonces usted ya tiene todo previsto para el día lunes, ya es un día laborable para todos los congresistas, ya terminó la semana de representación el domingo. Ayer en la noche terminó, señorita. Ayer en la noche, o sea, el sábado, el domingo es el día libre y ustedes el lunes tienen que estar aquí. Así es, así es. ¿Hay algún tipo de conversación después de esta asamblea que hubo con Bellido, donde tampoco fue invitado Guillermo Bermejo, Quito estuvo ahí vía Zoom? ¿Hay después de esto, donde hubo una separación de algunos congresistas, ¿ha habido algún tipo de acercamiento con ustedes? Ninguno. Entonces, ya va quedando claro de que quienes quieren en realidad hacer un grupo aparte, ¿no? Para usted, ¿cómo ve esto? ¿Cómo analiza la situación en este momento? Bueno, señorita, yo que puedo hablar es por mi cuenta, a título personal. Y le voy a decir lo que le dije la última vez. Yo soy un asalariado del pueblo y tengo que trabajar con ellos. Yo no, yo tengo que poner al país por delante, señorita. Eso de estar en pleitos, problemas, tomando a título personal, conmigo no va. Eso ya estoy cansado. Ya vimos cuantos años de ver peleas y volver el Poder Legislativo como si fuera Callejón de un solo caña. Al final no se hizo nada y estoy harto de eso. Y yo creo que el ciudadano a pie también. Tengo que trabajar por el país. Hay cosas, muchísimas, muchísimas cosas por hacer. Le falta tiempo, señorita, para estar prestando oídos a que le dijo o no le dijo, le digo o no le digo, me enfrento o no me enfrento. No hay tiempo para eso, al menos para mí no. Congresista, y si estas cosas siguen así desde la bancada de Perú Libre, con estas interferencias que a usted no le gustan, ¿usted analizaría quedarse o no en la bancada? Eso no es que me cuesta, señorita. Yo soy de Perú Libre y mantengo a Perú Libre en mi posición. Pero si desde la bancada de Perú Libre, Gualdemar Serrón, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Serrón, y este grupo que es porque han creado Perú Libre, se creen pues los dueños del partido, se siguen comportando de esta manera. Me imagino que en algún momento entrarán en razón de que estamos en un país democrático, ¿no? Muy bien. ¿Usted cree que en este momento se equivocan? Porque no están viendo lo que usted ve, que hay que trabajar, como usted dice, soy asalariado del pueblo y tenemos que trabajar, no estar en estas... ¿Dime qué diretes? Yo no puedo hablar por el resto, señorita, pero lo que sí le puedo decir es que yo no voy a prestar oídos a enfrentamientos de tema personal. Yo tengo que prestar oídos a pueblo y legislar y fiscalizar y representar y para eso me pago. ¿Usted le parece razonable que... Ya me dijo que no es dable de que no se reúnan, aunque sea para hablar, escuchar con la Premier, pero esto de condicionar que esté ahí sentado el presidente de la República hasta el día viernes, porque es algo que se necesita solucionar ya de inmediato, entonces una semana perdida prácticamente, ¿le parece razonable? A mí me parece razonable que haya diálogo, me parece razonable que se antepongan los problemas importantes como las vacunas, el regreso a clases, la reactivación económica, la reactivación del agro, la segunda reforma agraria, eso a mí me parece importante. El resto, señorita, ya es irrelevante para mi agro. Pero desde las canteras, hay que decir eso, desde la posición de Vladimir Serrón, de Bellido, ni siquiera de Bermejo, porque Bermejo, que ha sido una de las personas que empuñó esta bandera de la Asamblea Constituyente, ya la ha dejado tranquila por este momento, ha dicho que él sí va a dar el voto de confianza, ha dicho que va a apoyar al presidente Pedro Castillo, pero los twitters de Serrón, de Bellido, de Gualdemar Serrón, van hacia otro lado, siguen diciendo que si es que no empuñan nuevamente la bandera de la Asamblea Constituyente, se va contra el pueblo, y que el partido es uno, y que ellos nacieron por eso, por la Asamblea Constituyente. Bueno, señorita, ese es el concepto de cada quien yo lo respeto, porque yo le puedo decir es que tengo que trabajar por el país, o sea, señorita, hay niños con anemia, hay una falta de vacunas, hay gente que no sabe cómo comprar a diario para poder darle de comer a sus hijos, hay empleados de las agroindustrias que salen 4 de la mañana y regresan 10 de la noche a su casa, faltan plantas de tratamiento de residuos óleos, faltan plantas de tratamiento de aguas residuales, estamos contaminando el medio ambiente todos los días, el sector de transportes hay que reordenarlo, hay muchos temas, señorita, muchos temas que tratar, y esto distrae, distrae y fastidia, señorita, la verdad. ¿Hay codicia de poder dentro de Perú Libre? No lo sé, señorita, yo ya tengo trabajo, la verdad, yo ya tengo trabajo, gracias a Dios. ¿Y por qué? ¿Cuál es su análisis? ¿Por qué? Usted está dentro de este partido político, ¿por qué? Si siempre hablan del pueblo, ¿por qué estamos viendo este comportamiento? No lo sé, señorita, habría que hacer una culpa a uno de los congresistas y determinar dónde están y a dónde van, ¿no? ¿Se ha perdido un poco el rumbo de algunos congresistas? Yo lo que puedo decir es que hay que hacer un FODA a cada uno, un análisis de cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, y en base a eso hacer un replanteamiento de trabajo. Eso es lo que yo hago, señorita, y eso es lo que yo podría recomendar, un FODA, para ver fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y en base a eso se hace una proyección personal, por el bien del país. Muy bien, pero usted va a plantear esto dentro de la bancada, es decir, usted puede ir, decir, hablar dentro del partido y de la bancada, y decir, se necesita analizar para ver si nuestro camino está bien, está mal, hay que enrumbarlo o no. Eso lo vengo diciendo desde el mes de junio, señorita. ¿Hay cambios o no? No sé, señorita, tendría que preguntarle a cada uno de los congresistas, yo por mi cuenta, yo puedo responder por mí, yo todos los días trato de cambiar por el bien del país. Hay los que sí, hay los que no, claramente estamos viendo que ahí hay una línea divisoria ante unos congresistas y otros que no, que han radicalizado sus posiciones. Yo le quería preguntar también, aprovechando que usted está aquí, sobre este nuevo nombramiento del embajador del Perú en Venezuela. ¿Esto qué significa? Nosotros no habíamos tenido embajador en Venezuela, y además se trata de Richard Rojas. Richard Rojas ha estado involucrado en el tema del movimiento de dinero de Vladimir Serrón, un movimiento de dinero que está bajo la lupa del Poder Judicial. Bueno, es un tema que habla, que hablar con relaciones exteriores con el señor Maburto, para ver bajo qué términos es designa a su plana de embajadores. Yo no podría hablar con el señor Maburto, señorita. Abiertamente es un embajador político, los embajadores políticos son los que designa el presidente de la República. Y usted cree que ahora que la ministra Mirta Vázquez se acerque a conversar con ustedes, ¿cree que todos los ministros están en igual posición, que el suelo está parejo, o que debería refrescarse el gabinete? Y se lo digo abiertamente por el ministro del Interior, que tantas críticas ha traído. Yo lo que le puedo decir es que con el ministro Maita de Agricultura estoy tratando desde hace meses, con Bessy Chávez, bueno, hay una amistad personal también, y con el exministro Cadillo, que representaba Educación, y espero que el exministro de Educación también tengamos la misma afinidad en cuanto a proyectos. Pero no me ha querido decir nada del ministro del Interior, ¿por qué? Esa evasiva es porque... No, señorita, sí le voy a decir, es un tema delicado, y él tendrá que afrontar las consecuencias de sus actos, ¿no? O sea, yo creo que el ministro de Justicia se tiene que pronunciar, y hay que hacerme la culpa, señorita, si él no es idónea al cargo, debe dar un paso de costado, ¿no? Muy bien, congresista, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, y está clarísima su posición, y ojalá que todos los congresistas piensen primero en el Perú, y después en sus intereses personales, intereses partidarios, primero está el Perú. Muchas gracias, ha sido Roberto Camiche, congresista de Perú Libre.